Salmo 18, canto de acción de gracias o de otra manera, canto triunfal. Vamos a recitar un canto de acción de gracias a Dios por la victoria que ha concedido a quienes en él han sabido confiar. Literariamente este Salmo es considerado como uno de los más sublimes de todo el Salterio, por la grandiosidad de sus imágenes. El segundo libro de Samuel dice en el capítulo 22 que este himno lo compuso el rey David y lo presenta tal cual lo leemos. El Salmo trae como una letanía o una lista de elogios o de palabras llenas de expresión, alabanzas y aleluyas o expresiones aleluyáticas por la obra de Dios. Diez títulos acerca de los portentos que Dios entrega a quien en él siempre espera. Al recordarlos no se puede menos que exclamar con el salmista, yo te amo mi Dios, viva el Señor, te daré gracias Jesús. En Jexemaní y en la pasión y muchísimos creyentes en momentos de gran dificultad han podido repetir algunas de las más bellas frases de este Salmo. Por ejemplo, me cercaban olas mortales, me envolvían las redes del abismo, en el peligro invoqué al Señor y de su santo templo escuchó mi voz. Desde el cielo alargó la mano y me sacó de las olas caudalosas, Señor, tú eres mi lámpara, Dios mío, tú iluminas mis tinieblas, el Señor me libró porque me amaba. Es un grado de confianza y de abandono. De esta manera la iglesia católica ha preferido este Salmo para dar gracias a Dios por los favores muy especiales obtenidos después del momento de las más terribles angustias. Aunque pasemos por la prueba, vendrá el momento de la bendición y este Salmo es apropiado para cantar siempre la acción de gracias a Dios. Amén.